Bienvenidos amigos como están yo soy Laloces y vengo a anunciarles algo muy rapidito espero y bueno es así que el título del vídeo confunde pero es problemas con el contenido del canal básicamente así que empecemos actualmente voy a seguir subiendo League of Legends pero le voy a dar otro formato que vamos a ponerle un formato de más dinámico no tan largo así va a ser largo porque voy a grabar varias partidas las voy a grabar la cuenta y las voy a juntar las mejores jugadas o cosas importantes que surgen de estos segundo este apartado es un poco más importante así que es algo nuevo y no quiero explicarlo tanto pero bueno básicamente voy a empezar a subir audiolibro ok le digo audiolibro porque no van a ser audiolibros porque no quiero tanto quiero probar ok esto es lo primero que va a ser de este estilo entonces quiero probar audiolibro de las novelas de sao o de sword art online ok este esta historia que tiene adaptación de anime ya van a sacar una película igual animada y dicen que va a salir también una serie este considera una serie de televisión en norteamericana entonces bueno también un videojuego que ya salieron videojuegos también videojuegos se está creando un proyecto para recrear básicamente el concepto de la novela y nada amigos espero que sea que les guste el nuevo contenido hay otro tema que voy a hacer más o menos con este micrófonito pero eso necesito más tiempo para organizarlo y todavía no tengo listo entonces no lo quiero anunciar ok pero lo que sigue para las siguientes semanas siguientes días es eso ok y bueno nos vemos a la siguiente y un contenido extra que se enseña mi gatita mira mira esta gatita mira como la niña bueno amigos es la gata que me molesta todos los videos no eso es lo que quería enseñar y ya está bueno amigos nos veremos en el siguiente video hasta luego y